Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy, en los martes no nicho, vamos a hacer una colaboración súper especial con mi amiga Mari de Marian Scents y es el top 10 fragancias para mujeres menores de 25 años. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hacer una colaboración súper, súper especial con mi amiga Mari de Marian Scents. Mari es amiga mía, hemos hecho más vídeos juntos y tiene un gusto espectacular. Y la idea del vídeo es hacer un top 10 fragancias para mujeres menores de 25 años. O sea, no estamos tratando de decir que estas son sólo para mujeres menores de 25 años, sino que cuando elegimos el top es, estas son las que mejor le van a sentar a las mujeres de menos de 25 años. Hay muchos perfumes de estos, casi todos vamos, que son para todas las edades, para todos los momentos y para todas las ocasiones. Pero, en este caso, en este vídeo, estas son nuestras recomendaciones para menores de 25 años, para mujeres menores de 25 años. Así que le voy a dar la palabra a Mari para que ella os cuente cuál es su selección. Hola a todos, yo soy Mari del canal de Marian Scents y hoy, gracias a la invitación de Juan, les traigo mis top 5 fragancias para mujeres menores de 25 años. Estas son fragancias que son comerciales, pero son de muy buena calidad, por lo general muy duraderas, por lo general con buena proyección y además son magnetos de cumplidos. La primera que quiero mencionar es Hypnotic Poison de Dior. Asegúrate de conseguir la versión Eau de Toilette, la versión Eau de Parfum. Creo que es una de esas fragancias que todo el mundo está de acuerdo, que no tiene nada que ver con la Eau de Toilette, que para nada es tan buena como esta, que para nada ni siquiera huele similar, así que asegúrate de obtener esta. Esto tiene una calidad excelente, además de que tiene un aroma completamente seductor, completamente único. Es un clásico Gaumann, una fragancia muy comestible, y a pesar de que es muy buena para el frío generalmente y para la noche, tiene coco, que suele ser una nota usada más bien en fragancias veraniegas, pero aquí lo que hace es que añade una capa de cremosidad increíble. Por la vainilla que tiene, en combinación con otras notas, resulta ser bastante dulce, pero también tiene una nota de almendra muy famosa aquí, también una de ciruela. Entonces es comestible, pero no completamente, porque se mantiene bastante frutal. Sí voy a decir que esto es un magneto completamente de cumplidos y probablemente de la mejor calidad de todas las que tengo aquí. Tiene una duración moderada, dura en la piel unas 4 o 5 horas, diría yo. Y de proyección sí es más bien cercana a la piel, entonces la recomiendo. Más bien si vas a estar un poco más cerca de las personas o cerca de alguien, porque no es algo que va a proyectar muchísimo, desafortunadamente. Por eso yo me compré esta botellita más pequeña de 30 mililitros, para así poder llevarla conmigo y reaplicarla. Y esta la recomiendo más para citas románticas. A lo mejor salir de noche si te echas mucho, mucho, mucho para ayudar un poco con la proyección. Y cualquier situación en la que quieras oler sexy, o incluso si estás en casa en una situación un poco así como acogedora, también es una fragancia buena. La siguiente es una reina de versatilidad, como a mí me gusta llamarla, y es Libre de Yves Saint Laurent. Esta es una fragancia muy única porque tiene una nota de lavanda que la marca el tiempo altero desde el principio hasta el final. Y la lavanda no es una nota que sea muy comúnmente usada en fragancias de mujeres de una manera aislada, como es aquí. Son la lavanda y el jazmín principalmente. Tiene una apertura bastante cítrica porque tiene naranjas, una apertura brillante, una apertura muy feliz. Luego se convierte en una fragancia cremosa y muy relajante. Entonces yo digo que es versátil porque la puedes usar para el día a día en prácticamente cualquier estación, para la oficina, el trabajo, la escuela. Pero incluso es una de esas que también recomiendo que te compres la botellita más pequeña porque la puedes llevar siempre contigo en el bolso por si algún día se te olvida echarte perfume o por si vas a salir después del trabajo o después de la escuela. Te puedes aplicar esto e igual va a funcionar increíble para cualquier situación. No es necesariamente la fragancia más sexy, pero sí es una fragancia que va a hacer que huelas muy limpia, que va a hacer que huelas bastante elegante. Como es tirando un poco lo unisex, tiene un toque bastante especial en ese sentido que no es agobiante, súper dulce o demasiado, demasiado femenina que resulte un poco melosa. Entonces tiene una estela inmensa con pocos sprays que te pongas ya es suficiente para llenar una habitación, pero sí te recomiendo que te pongas bastante para así ampliar más aún esas telas, sobre todo si la vas a usar para estar en exteriores y tal. Y pensarías que no es una fragancia que dura mucho porque es un poco cítrica al principio y un floral blanco en general, pero porque tiene una base muy avenillada. Resulta que sea una fragancia súper duradera. También otras notas en la base influencian a eso, como la miscla y el cedro. Pero esto es el tipo de fragancia que te va a durar en la piel hasta que te duches. En la ropa ni se diga, nunca se te va a quitar. Esta siguiente fragancia se la recomiendo más a aquellas mujeres que a lo mejor quieren un aroma más único y más diferente y es Paula's Ibiza de Lobebe. Sobre todo ahora para el verano las recomiendo muchísimo. Esta fragancia es amaderada, huele un poco verde, huele un poco también como a hierba recién cortada, pero de las mejores maneras porque yo no soy muy fan de las fragancias verdes, pero aquí esto está muy bien hecho y resulta ser súper original y súper exclusivo. Por eso las recomiendo si tienes una personalidad que no te gustan las típicas florales blancos o las típicas fragancias dulces. Esto está inspirado por Paula's Ibiza, una tienda en Ibiza algo retro y es una fragancia que no requiere mucho esfuerzo, no es tan elegante como otras que he mencionado, es más casual, pero sí causa una impresión, pero sí causa una muy buena impresión. Y lo mejor que tiene es que a pesar de ser una fragancia fresca, tiene una proyección inmensa. Esta y Libre creo que son las mejores proyecciones de esta lista, probablemente esta sea la mejor y también tiene una longevidad bastante decente para hacer una fragancia así tan fresca. Tiene agua de coco, frangipani, también tiene patchouli, mucho patchouli, sobre todo en la base. Si no eres muy fan del patchouli, a lo mejor esta no es la mejor elección para ti, pero a mí sí me gusta el patchouli y me doy cuenta que las fragancias con patchouli suelen durar bastante, así que si sí te suelen gustar las fragancias con patchouli, esta es una muy buena elección. Mi favorita de esta lista y también probablemente la más sexy, incluso más que Gimnautic Poison, es la Nuit Résort de Lancôme. Esta fragancia la recomiendo mucho porque probablemente sea con la que más cumplidos hayas recibido en mi vida. Es otro gourmand, tiene notas de café, de caramelo, vainilla, pero también sorprendentemente tiene notas frutales como la fresa, el maracuyá, la mandarina, pero más que nada sí es un gourmand súper comestible y el café, el caramelo y la vainilla diría yo que son las notas que más se le sienten. Esto es indudablemente muy sexy, sin duda vas a recibir muchos cumplidos con esto y lo bueno que tiene esta es que muchas fragancias te las reaplicas mucho y enseguida te dan dolor de cabeza. Yo esto soy capaz de reaplicármelo constantemente, de bañarme en ella literalmente, no que necesites porque tiene un rendimiento muy bueno, pero si te gusta hacer eso y no te va a dar un dolor de cabeza, lo que sí va a pasar es que te vas a volver anómica a ella, entonces no la vas a apreciar, a lo mejor como la aprecian las personas a tu alrededor. Una vez tenía puesto este perfume y alguien me estaba buscando y simplemente siguieron como el caminito que dejó el perfume y fueron capaces de encontrarme. No les estoy exagerando, tiene una proyección inmensa, más aún si te echas muchísimo. No es sorprendente debido a las notas que tiene, que también tiene una longevidad muy buena. Esta y Libre tienen las mejores longevidades de esta lista. Sí es una fragancia nocturna, yo la he usado durante el día y definitivamente lo puedes hacer, pero la Eau de Toilette me parece mejor para eso. Esta la veo mejor para salir de noche, para citas, para cosas elegantes, pero que al mismo tiempo quieras vestirte femenina, quieras vestirte un poco sexy. Si quieres causar una muy buena impresión en alguien, esto es definitivamente algo para tener en tu colección. Ahora quiero terminar con una fragancia que yo no la tengo, pero la conozco a la perfección y es Jeanne's Haute Hande de Chanel. Sobre todo la Haute Hande es la que más recomiendo. Esta es una fragancia floral, pero también un poco afrutada. Es la mejor para este rango de 25 o menos años. Sobre todo muchas fragancias de Chanel no suelen ser las más apropiadas para una edad más joven, pero esta sin duda lo es. Es Chanel, entonces es algo muy clásico, es algo elegante, pero algo simple al mismo tiempo. No es algo para nada muy complejo y por eso es que resulta ser tan elegante, porque es algo bastante simple, bastante elaborado de una manera muy precisa. Es una fragancia con mucho brillo, con mucho glamour, muy femenina. Esto no es unisex para nada. No es la más sexy, pero sí es muy limpia y muy sofisticada. También un magneto de cumplidos. Todas estas lo son, pero estas destacan eso en su femenilidad, en lo fácil que es degustar y de entender. No es una fragancia que la gente para nada encuentre desagradable. Es un aroma que a todos les va a gustar. Creo que de esta lista, de hecho, es la que más les va a gustar a la mayor porcentaje de personas. E incluso algunas veces las fragancias de Chanel pueden resultar un poco ofensivas. La más famosa es Coco Mamoiselle. Esa no es ofensiva para nada, pero sí es un poco fuerte. Pero esta es muy ligera. Es probablemente la más ligera que ellos tengan en su rango comercial. Súper ligera, así que te puedes echar muchísimo sin tener miedo de ofender a alguien o de molestarte a ti misma. También tiene una nota de iris muy punzante. No soy la fan más grande del iris en los perfumes, pero aquí, combinado con todo lo demás, da un toque de limpieza y de brillo que no se compara con nada. Además de que tiene una longevidad y una calidad excelente. Es una de esas fragancias súper versátiles. También como Lip, lo que esta es mucho más femenina, que la puedes usar literalmente para cualquier cosa, pero sí la veo mucho mejor también para el día a día o para cosas un poco más elegantes de día, no tan nocturnas. Esas fueron mis cinco recomendaciones. Espero que les haya gustado. Si ese es el caso, encuéntrame en mi canal Marian Sense. Y muchísimas gracias, Juan, por... Mari, muchísimas gracias. Me ha encantado tu selección. La verdad, yo tenía ya algunas pensadas para esta lista y que tú me las has pisado. Así que encantado de tu selección. Ahora me toca a mí. La primera fragancia que vamos a ver hoy es Daisy de Marc Jacobs. Esta botella tan bonita con una margarita, la verdad es que huele súper bien. Para mí, esta es una fragancia que lo hace todo bien. O sea, esta como fragancia firma, esta sería una de mis potenciales selecciones, porque es una fragancia que tiene la parte... Tiene muchísimo almizcle, tiene una parte de vainilla que le hace dulcecita, rica. Tiene una parte floral, sobre todo flores blancas. Tiene una parte muy elegante que tiene la violeta. O sea, cuando veáis que un perfume tiene violeta, en general hay que fijarse porque esa es la elegancia en la perfumería, ¿no? Entonces, en este caso, tiene un punto frutal, tiene un punto dulce, tiene... Entonces, es gustosísima. Huele muy bien y es muy, muy, muy atractiva. Entonces, para mí, Daisy de Marc Jacobs sería la primera elección. Por cierto, este es el Eau de Toilette. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Narciso Rodríguez para ella. La botella rosa. Esta es una fragancia que... O sea, yo creo que es la fragancia perfecta para mujeres de menos de 25 años. Yo... O sea, me parece que es increíble. Tiene... Es frutal floral ambarada, tiene rosa, tiene... ¿Cómo se llama? Melocotón. Tiene muchísimo almizcle, tiene mucho ámbar. Es empolvadita. Huele súper bien. Yo esta siempre tengo la sensación de que esta es el tipo de fragancia del que cuando todos hemos tenido entre 15 y 25 años, todos nos hemos enamorado de una chica que llevaba esto. Todos, sin excepción, porque esta es la fragancia que siempre, siempre, siempre arrasa. O sea, me parece espectacular. Hay gente que no le pega la piel o lo que sea, pero en general el porcentaje de éxito es altísimo. Inconveniente que tiene esta... Inconveniente que tiene esta fragancia, que es tan buena, es tan espectacular, es tan, tan, tan todo, que la tiene mucha gente ahí. Entonces, esa es la única pega. Quitando esa pega, esto es una locura. O sea, locura total 3. El retorno de la locura de vuelta otra vez. O sea, me parece magnífica. O sea, que esta es Narciso Rodríguez para ella y es buenísimo. Entonces, para salir por la noche, yo creo que en este caso voy a poner un empate, que para mí me parece que son las dos fragancias más sexys de mujer para salir de noche que yo he visto. O sea, para menores de 25 y para mayores de 25 y para todo. Pero para menores de 25, bueno, vais a generar tragedias griegas a vuestro alrededor. Este sería el empate. En este caso estamos hablando de Miss Dior, el Eau de Parfum. Y en este caso otro, estamos hablando de Alien, el perfume también. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay todas las diferencias de olores. En este caso, brilla la rosa, brilla la parte almizclera, tiene la parte, ¿cómo se llama? Tiene la parte frutal también. O sea, podríamos decir que esta es la versión salir de noche siendo una princesa o una reina. O sea, es que esto es como ¡wow! Es que la gente te trata distinto. Es una elegancia total. Es súper atractivo. Aunque tenga unas notas parecidas a Narciso Rodríguez para ella, este cambia, le da el juego de otra mil maneras. Pero tiene la parte frutal, tiene la parte empolvada riquísima, tiene la parte, sobre todo, es que es atractiva a más no poder. Para mí, para salir por la noche, esta es... O sea, como fragancia firma me parece magnífica, pero ya de noche esto estamos cambiando los papeles. O sea, esto ya es muy locura. En este caso, Alien, de Thierry Mugler, es la fragancia de una guerrera. O sea, tú sales y dices tú, hoy va a haber combate. O sea, se va a liar parda la historia. O sea, hoy no va a haber supervivientes. Este. Me parece que es una de las fragancias más atractivas del mundo. Tiene ámbar, tiene maderas y poco más. O sea, es una fragancia amaderada, huele... Buah, es que esto es la bomba. O sea, me parece buenísima. Yo creo que por olor me gusta más esta. Por atractivo que todos los hombres van a caer es esta. Bueno, y esta también. Esta es para casi que os pidan matrimonio. Y esta es para guerra y destrucción. Bueno, vosotras veréis lo que queréis. Pero vamos, este sería mi empate. La siguiente que vamos a ver hoy es Burberry London. Que esta es la favorita de mi mujer. Y se la compró cuando tenía menos de 25 años. Y ahora que tiene más de 25 años la sigue usando. Y desde luego le apasiona. Pero esta es una fragancia que yo tengo una debilidad marcada por ella. O sea, primero porque le encanta mi mujer. Y segundo porque aparte de la parte almizcle, la parte cremosa, lo que sea, tiene, y de flores blancas, estamos hablando que tiene madreselva. Y yo tengo, o sea, la madreselva la encuentro mágica, espectacular, buenísima. Y esta es una fragancia que puedes usar de día y de noche. Y es una fragancia gustosísima, facilísima de llevar. Y luego también de noche es otra fragancia que tiene muchísimo encanto y muchísimo peligro. Es espectacular, es Burberry London para ella. Y por último vamos a hablar de Cloud de Ariana Grande. O sea, esta me parece uno de los mejores descubrimientos de perfumería que yo he hecho recientemente. Me parece increíblemente atractiva. Me parece que juega de otra manera a los olores. Y desde luego es fantástica. O sea, tiene una presentación así con la nube y todo. Y se vende, o sea, si lo veis así dices, ¡ah, qué juvenil y tal! Pero esto es guerra y destrucción. O sea, huele fantástica. Es una fragancia que tiene un olor como a nata, más praliné, más vainilla, más coco, más almizcle, más un poco resinoso, más un poco de maderas. Y es espectacular. Y es un tipo de fragancia gourmand. Gourmand es una fragancia, como ha dicho Mari, es un tipo de fragancias dulces que tienen mucho atractivo. O sea, lo que estás desarrollando aquí es las ganas de que te muerdan, de que te coman. Entonces, eso es lo que le pasa a las fragancias gourmand, que tienen esa sensación de que son casi comestibles. Obviamente no lo son, pero tienen esa sensación, ¿no? Entonces, para mí esta es increíble, pero increíble. Yo esta también se la recomiendo a los chicos, a las chicas, a todos. Se la recomiendo a todo el mundo. Pero para mujeres de menos de 25 años, como dice Mari, para damas de menos de 25 años, locurón, auténtica pasada de perfume. Desde luego huele súper bien, es completamente distinto y vais a oler completamente distinto a cualquiera de las otras. O sea, las otras que yo os he planteado brillan sobre todo por la parte frutal, floral, ambarada, en algunos casos, otras cosas empolvada, el ámbar, no sé qué, y esta es la parte súper mega ultra dulce. Y aquí es increíblemente duradera, increíblemente atractiva y, desde luego, para mí, uno de los mejores perfumes de este año, sin duda. Reseñados por mí, que lleva más tiempo, quiero decir. Así que, bueno, con este top 10, con el empate tramposo que he puesto, terminamos el vídeo de hoy. Mari, de Marian Sense, quiero darle las gracias una vez más, es un amor. Pongo aquí abajo el link a su canal, para que la sigáis, para que la persigáis, porque, vamos, es buenísima y me encantan las cosas que hace. Así que, bueno, pues a todos, gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Devuéleme mucho. Hasta pronto. Adiós. Adiós.